Lente Regional, noticias y opinión. El cual consistía en Placahuella y obras de arte para la vía kilómetro 2, Arenosa-San Isidro, un proyecto de alrededor de 1.100 millones. Ya estamos en ejecución de este proyecto, aspiramos que en un mes, mes y medio ya hayan terminado dichas obras. Como de igual manera ya estamos haciendo todos los actos administrativos para arrancar con otra vía de Colombia Rural, con un convenio con envías por alrededor de 1.100 millones para la vía kilómetro 2, Las Margaritas-Las Cabañas. Casi 2.000 millones en vías terciarias, alcalde, que benefician a qué poblaciones, qué zonas. A ver, esto va a beneficiar a un núcleo de veredas del municipio de Albania, en el caso del kilómetro 2, a las veredas Las Margaritas, La Cabaña y La Paz. En el caso de la otra vereda, Alcacerío de San Isidro, Jazmines, Arenosa, proyectos que van a traer desarrollo para las comunidades. Como de igual manera quiero informarles que en el OCAD anterior fue aprobado un proyecto de 11.000 millones para la vía kilómetro 8, el Rosal, el Triunfo de la Esperanza. Proyecto que se van a construir alcantarillas, placabuellas y va a mejorar sustancialmente el desarrollo de estas comunidades. Esta vía también nos comunica al municipio vecino de Valparaíso. Bueno, de otro lado hay un proyecto productivo que se va a adelantar en su municipio, cuéntanos sobre esto. Sí, a ver, estamos ya iniciando la ejecución de un proyecto donde gracias al señor gobernador hizo un aporte, el municipio hizo otro, un proyecto productivo de piscicultura en la cual se van a beneficiar alrededor de 40 familias del municipio de Albania. Consiste en darle los alevinos y darles el alimento hasta que esta producción salga al final. Como de igual manera también quiero agradecerle al Ministerio de Agricultura que hoy está precisamente en nuestro municipio haciendo presencia con un proyecto que ya se está ejecutando también que consistía en proyectos digamos como asociativos donde se reunían entre 9 y 11 personas para diferentes proyectos. Algunos en el caso de Albania escogieron piscicultura, otros ganadería, otros cárnicos y gracias al acompañamiento. Esto es un proyecto donde el Ministerio de Agricultura colocó los recursos, pero el municipio de Albania hizo el acompañamiento de dicho proyecto. Aquí este proyecto tuvo la gerencia mucho, mucho de la alcaldía municipal porque estuvimos muy pendientes a organizar a la comunidad para que pudiera acceder a estos proyectos. Es el caso, como se iniciaron muchas veredas, el caso de Versalles con un equipo de cárnicos donde el municipio también aportó algún granito de arena para que estas personas, estas mujeres pudieran llevar a cabo este proyecto. Bueno pues, ustedes escucharon al alcalde de Albania, muchas ideas, iniciativas que por supuesto favorecen al sector rural en su localidad. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. GAS Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. GAS Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.